Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Emisoras Latinas, cubriendo en exclusiva la segunda venida de Jesucristo a la Tierra. Nuestros micrófonos se encuentran ahora muy próximos a la mezquita de El Aqsa, con su bellísima cúpula de plata. Raquel, antes aquí estaban las caballerías del famoso rey Salomón. Ah, pues sigamos hablando del otro rey más famoso. ¿Cuál? El príncipe de las tinieblas. ¡Oh, al príncipe de las tinieblas! Usted se ríe del diablo, pero en los catecismos, en los libros de teología, en las oraciones, siempre sale Lucifer. Usted niega que existe, pero negarlo equivale a la excomunión. ¿No le preocupa eso? No, Raquel. Ya fui excomulgado por contradecir muchas de las creencias de mi religión. Los sacerdotes de mi tiempo me expulsaron de la sinagoga. ¿Jesucristo excomulgado? Sí. Una afirmación que sorprenderá a nuestra audiencia, como la que nos hizo en la anterior entrevista. ¿Usted, Jesucristo, se atrevió a negar la existencia del diablo? ¿Mantiene su posición? Sí, la mantengo. Le cuento. Un oyente escandalizado nos envió este correo electrónico. A ver, ¿qué dice? ¿Cómo dice ahora que no existe si él mismo arrojaba demonios? Ese amigo tiene razón al hacer esa pregunta. Yo confirmé los hechos. Una vez, en Gerasa, usted sacó de un hombre no uno, sino una legión de demonios. Eran tantos que se metieron en una piara de cerdos y luego se arrojaron al mar, por un precipicio. ¿Se acuerda? Claro que me acuerdo, Raquel. ¿Y qué sucedió ahí? Te explico. Mis paisanos no sabían de enfermedades. Pensaban que era el diablo el que ataba la lengua de los mudos y el que cerraba los oídos de los sordos. Había cosas peores. Cuando un hombre daba un salto y botaba espuma por la boca... Ah, entonces sería un ataque de epilepsia. Sí, sí, sí. Pero nosotros pensábamos que el mismísimo demonio se le había metido en el cuerpo. Con los locos lo mismo. Creíamos que estaban poseídos por espíritus inmundos. ¿Y entonces qué hacían con ellos? Los sacaban de sus casas, los escondían, los amarraban. Recuerdo a ese infeliz de Gerasa. Ah, el que le conté anteriormente. Lo tenían atado con cadenas. Viviendo en un cementerio, desnudo, sin comer el pobrecito. Si no estaba del todo loco, lo acabaron de rematar. ¿Y usted pudo hacer algo por él? Tranquilizarlo. Entre Pedro y Santiago le quitaron las cadenas. Yo hablé con él. No había más demonios que los vecinos, Raquel. Lo tenían amarrado como a un animal. ¿Y entonces no le sacó ningún demonio? ¿Cómo le voy a sacar? No, no, no. No podía sacar lo que no había entrado. Bueno, en conclusión, ¿los demonios no entran en los cuerpos de la gente? No, porque no existen. ¿Y la piara de cerdos arrojándose al mar? Eso lo deben haber añadido después los Gerasenos, que además de exagerados, eran muy supersticiosos. Esas son cosas del pasado, de no saber mucho de medicina. Bueno, no creo que sea tan del pasado. ¿Por qué? Porque todos los días sale una película nueva sobre posesiones diabólicas. ¿Usted no vio El exorcista? Fíjate que no. Me la perdí. Bueno, es una película terrible de una niña poseída por el demonio. Hay muchos demonios que poseen niñas, pero son de carne y hueso. Eso sí, deberían arder en la jena. Y tanta gente que ha visto al diablo, los cultos satánicos, los exorcismos. En el Vaticano hay escuelas de exorcistas, ¿lo sabía? Cuentos de samaritanos. Entonces, ¿podemos dormir tranquilos? Claro que sí. Puedes dormir tranquila. ¿Los demonios no andan sueltos? No, 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 no. Raquel, si Dios nos ama como una madre a sus hijos, ¿crees que va a dejar sueltos por el mundo unos espíritus malvados para hacer daño a la gente? Sí, ¿aló? ¿Aló? Es el mismo del otro día. Ah, sí. A ver qué dice. Dígale a ese falso profeta que usted está entrevistando que el mejor truco del diablo es hacernos creer que no existe. Dígale eso. ¿Qué le parece esta opinión, Jesucristo? Yo creo lo contrario. El mejor truco es hacernos creer que sí existe. ¿Pero por qué dice eso? Porque el diablo es un negocio. Pero, ¿cómo un negocio? Sí. Hablar del diablo y predicar del diablo ha sido siempre un gran negocio. Pero de eso conversamos mañana. ¿Te parece? Usted manda. Si no manda sobre los demonios, sí sobre los periodistas. Raquel Pérez, emisoras latinas, Jerusalén. Otro Dios es posible. Raquel Pérez, emisoras latinas, Jerusalén. ¡Gracias!